El bajo cifrado es un antiguo sistema musical que se utilizó en la producción musical de los siglos XVI, XVII y XVIII, y es importante que las nuevas generaciones lo conozcan y aprecien para ayudarles en su formación profesional como músicos. Por ello, la Unidad Académica de Artes organizó un curso sobre este sistema musical barroco, impartido por el maestro emérito del Conservatorio Nacional de Música, José Suárez Molina, en la Sala Hermanos de Santiago de la Ciudadela del Arte de Zacatecas. El bajo cifrado sigue siendo una práctica importante como formación musical para cualquier músico que desee educar su oído y desarrollar su capacidad cerebral, concluyó el maestro Suárez Molina.